Don Rafael, cuéntenos cuáles son los medios para que la población pueda realizar su denuncia en caso de avisar algún incendio forestal. Hacemos un llamado a la población para que a través de la información que está disponible en nuestras redes sociales y en la página web de la institución puedan comunicarse con las diferentes oficinas que hay a través de todo el país, también utilizando el número 1192, de tal manera que podamos atender de manera temprana y pronta cualquier inicio de incendio en las diferentes partes del país. Es importante recordar que la zona de Guanacaste, la zona del Pacífico Central y la zona del Pacífico Sur son las zonas más afectadas por los incendios en donde la población debe estar más atenta a cualquier inicio de un incendio y reportarlo a la institución.